Seguimos en esta vigésimo segunda edición de Agroexpo 2019 y estamos ubicados en el pabellón número 8 en Corferias porque los ovinos son protagonistas en esta edición y nos acompaña a esta hora de la mañana el presidente de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Ovino, él es Henry Polanía. Presidente, muy buenos días, bienvenido a la finca de hoy y cuéntenos qué es lo que vamos a poder ver aquí en este pabellón 8. Bueno, el pabellón se llama Asovinos precisamente, es el pabellón 8 segundo piso que los invitamos a todos ustedes para que asistan del 11 al 23 de julio a que disfruten más de 600 animales que tenemos en este pabellón. Vienen de nueve departamentos, vienen 39 criadores y los 700 animales son de la alta genética que tiene el país, de las diferentes razas. Vamos a tener eventos de esquiladores, vamos a tener eventos de ovejeritos, vamos a tener eventos de esquilaje, de la mejor fotografía de ovejas y cabras. Y hoy comenzamos aquí en Agroexpo con el cuarto congreso internacional ovino y caprino donde van a asistir más de 50 personas y más de 7 conferencistas internacionales. Bueno, muchas gracias a don Henry Polanía. Usted es fiel televidente de la finca de hoy, ¿no? ¿Madruga siempre? Sí, claro, siempre. Nos madrugan a levantar y al que le gusta el campo, nos toca ver estos programas que son muy buenos con las experiencias que ustedes transmiten ahí. Muchas gracias, don Henry. Entonces, la invitación especial para que se acerquen aquí a Corferias, al pabellón número 8. Y cambiando de tema, Colombia tiene las diferentes condiciones climáticas para producir tanto frutas como hortalizas durante todo el año. Sin embargo, hay algunos paradigmas que impiden. Es por ello que la Asociación Hortofrutícola de Colombia va a presentar aquí en Agroexpo un modelo que se denomina agricultura tropical. En el siguiente informe les vamos a comentar de qué se trata. Reinventarse para entender el lenguaje de la naturaleza y, en consecuencia, disminuir los costos de producción e incrementar la productividad y la calidad de los frutos es la propuesta de Asofrucol y que bien comprendió Juan Andrés Sánchez, uno de los 70.000 asociados que la entidad administradora del Fondo de Productores de Frutas y Hortalizas tiene en Colombia. Ocho años de trabajo han sido suficientes para desligarse de la agricultura convencional. La finca la tomamos como un potrero, no había ni un solo árbol. Empezamos, pues, en compañía de mi esposa a sembrar árboles frutales. Empezamos a asesorarnos de la agricultura convencional, sí, la cual, pues, invertía mucha plata, mucha plata y los resultados no eran visibles y las enfermedades y plagas eran cada vez más. Eso ya nos llevaba al borde de la venta de la finca, hasta que pronto, pues, empezamos a capacitarnos y a ver otras alternativas. Lo primero que nuestro entrevistado entendió es que la agricultura tropical no es sinónimo de agricultura orgánica. Por el contrario, ésta aplica pesticidas, pero solo cuando es necesario y sobre las plantas que verdaderamente lo necesitan, no sobre todo el cultivo como suele ocurrir. En este momento tenemos 300 árboles establecidos. Entre cítricos, mango, los árboles están mucho mejor. Las otras fincas trabajan por cosechas, una al año. Nosotros estamos constantemente sacando fruta. Más o menos cada 15 días estamos sacando cosechas. Mediante la utilización de los agroquímicos estrictamente necesarios y el cambio en lo posible por fertilizantes y preparados naturales, se busca la protección de los insectos, aves y otros animales polinizadores, considerados como aliados estratégicos. Para que no nos pase lo que hoy pasa en determinadas regiones de Colombia con la fruta de la pasión como el maracuñá, que tienen que contratar personas, mujeres y niños, para que vayan de flor en flor o haciendo esto de flor en flor para poder polinizar. Cuando ese trabajo es de un abejorro grande, negro e indefenso. Los polinizadores, para hacer varios ejemplos, les voy a decir, en aguacate me puede incrementar el 100% de la producción. Ejemplo, en Colombia hoy estamos en 10 toneladas por hectárea. Si tenemos polinizadores en el momento de la floración, podemos subir entre 20 a 30 toneladas por hectárea. Incrementa casi un 40% la producción de cítricos, mejora los grados bris y menos semillas en la fruta. Mantener la dinámica natural del suelo y evitar la erosión es otra de las ventajas de disminuir la aplicación de agroquímicos. Las arbences también deben controlarse solo cuando sea necesario, ya sea para evitar la pudrición de los frutos, que estos ensucien o el entorpecimiento de las labores culturales. En el suelo están los microorganismos, unos insectos o unos animalitos que producen el potasio, otros que fijan el fósforo y otros que fijan el nitrógeno. De acuerdo con la experiencia, el 80% de sus productores son pequeños. Asofrucola asegura que para ser productivo no se necesita de grandes extensiones de tierra. Las frutas de exportación como pitaya, mangos, cítricos, pasifloras, gulupa, granadilla y maracuyá se cultivan en pequeñas áreas. Hablamos de las unidades mínimas rentables y es esas unidades, esas áreas determinadas para hacer que una familia adquiera no menos de 3 millones de pesos mensuales en su parcela y eso los hace ricos y los hace competitivos. Lo mínimo en cítricos y en cultivos permanentes deben ser 3 hectáreas. En mora debe ser una, en fresa debe ser una, en mango como cultivo permanente 3 hectáreas, en plátano 3 hectáreas. En resumen, el gerente general de Asofrucol nos propone regresar a la agricultura competitiva que se practicaba antes de 1990, antes de que llegara el modelo del monocultivo. Asegura que el ejemplo claro de lo que no se debía hacer se encuentra en la caficultura actual. El café convivía con plátano, el café convivía con cítricos, había pocas enfermedades y ahí fue donde empezó el detrimento, el detrimento patrimonial del sector agropecuario en Colombia. Con Asofrucol en el segundo piso del pabellón 6, aparte del modelo de agricultura tropical, los visitantes de Agroexpo pueden también disfrutar del show gastronómico con recetas a base de frutas y hortalizas y con los 12 amigos del sector hortifrutícola de Colombia, dummies que con un mapa en gigantismo representan cada una de las regiones productoras del país.